Manjaro Linux tiene tres escritorios oficiales o que son soportados por los desarrolladores de Manjaro. Estos escritorios son XFCE, KDE Plasma y Genome. También hay varios escritorios que son soportados por la comunidad. En este video voy a instalar el escritorio Deppin. Así que hago la descarga de la imagen ISO utilizando Transmission, es decir, hago la descarga por Torrent. Y terminada la descarga, hago una prueba de esta imagen ISO utilizando el algoritmo SHA-1. La instalación la hago en VirtualBox. Esta es una configuración típica que hago de una máquina virtual. Gracias por ver el video. Y para empezar la instalación, en este menú inicial configuramos el idioma, el teclado y la zona geográfica antes de ingresar a la versión en vivo de Manjaro Linux Deppin. La instalación es similar a la instalación de las versiones oficiales, puesto que también se utiliza la instalación del instalador Calamares. 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 ¡Gracias! 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 Terminada la instalación, luego de actualizar el sistema, la pantalla quedó completamente negra. Tal vez coincidió con que hice la instalación el mismo día en que salió una actualización mensual de Manjaro. En que se actualizaron más de 500 paquetes. La recomendación es que antes de actualizar el sistema, se deben leer los foros de Manjaro por si hay alguna novedad. Lo que hice finalmente fue instalar otro gestor de inicio. Depping utiliza la IDM, así que lo cambié por GDM y lo explico en este otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!